Dianely es una paciente de My Cosmetic Surgery. Ella se realizó el procedimiento de aumento de senos con agua salina. Hoy está acá porque hace solamente 7 días que se operó y está radiante como ustedes la pueden ver, ya feliz, contenta porque además va a viajar a Cuba luego de un año y unos meses sin ir. ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy bien y muy complacida, tanto desde el trato, los médicos, hasta mi recuperación. Yo a los 3 días no tenía nada. ¿Y cómo supiste de nosotros? Desde la radio, la televisión y cántanos para que se te peguen. Sí, claro, seguramente también conocías a Susana Pérez de Cuba y todo eso. De alguna manera las personas en ella también ven mucha seguridad porque es una de las principales, es probablemente la mejor actriz que dio Cuba y entonces muchas personas vienen por ella. También una vez que ven la clínica, pues ya se quieren quedar. A mí mi mamá en Cuba me lo dijo. ¿A la clínica de Susana Pérez? Ah, ok. Ah, ella te lo dijo, qué bien. Ah, sí, ok, dale, espérate. ¿Y qué pasaba en tu cuerpo que querías cambiar? Tienes un baby, me dijiste que tienes un niño, un hombre, de 9 años. ¿Y qué te pasaba que querías cambiar esa personalidad? Porque no tenía nada, 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 nada. Yo he quedado súper complacida porque es que no me lo noto ya. Mis senos me lo hicieron como yo quería. Yo no quería unos senos que todo el mundo lo notara. Yo quería unos senos para mí, para verme yo bien, para mi ropa. Y estoy súper complacida. Yo una semana nada más. Y una vez que llegaste a la clínica, ¿qué te pareció todo? El staff, la limpieza, porque eso es una de las cosas que todo el mundo siempre nos recalca. La limpieza, la extrema limpieza que tenemos acá, la seguridad. ¿Qué te pareció todo? Yo realmente soy, como se dice en Cuba, penca para todo esto. Para una inyección, para llegar al lugar. Pero ya me sentí muy segura. Y ahora ya sabes, ahora me ha entrado ese bichito. Te parece que voy a estar por aquí más a menudo. ¿Ah, sí? ¿En qué procedimiento estás pensando? En la ósea. Lipo con tránsito. Yes. ¡Qué bien! Bueno, pues ahí nos anotamos tu idea de cola. En la vida. ¿Recomendarías My Cosmetic Surgery y aquellas personas que están pensando en realizarse algún procedimiento? Realmente sí. Pues en mi regreso a Cuba voy a traer a mi hermana que ya se me operó. Y ya tenemos hasta todo hecho. Solamente vamos a esperar a que yo regrese para que ella venga también para My Cosmetic Surgery. ¡Qué bien! Vamos a cantar el número más pegado en Miami. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.